Aquí llegan tus chicas bellas, de folclor, tus chicas bellas, de folclor Con mucho sabor, con la novedad del año A ritmo de bailas, a ritmo de bailas, a ritmo de bailas Felestar Producciones, Star B Producciones, haciendo historia en la música Aquí presenta a sus artistas exclusivas, las bellas de folclor Escúchalo Si no te veo, veo, si no te veo, veo, brillo en el sol se pone triste por ti Si no te llamo, llamo, si no te llamo, llamo, ya no sé qué hacer, yo ya sé tu amor Si no te veo, veo, si no te veo, veo, mi corazón se pone triste por ti Si no te llamo, llamo, si no te llamo, llamo, ya no sé qué hacer, yo ya sé tu amor Yo solo quiero, quiero, yo solo quiero, perder a mi lado para ser feliz Yo solo quiero, quiero, yo solo quiero, quiero, estar a tu lado mi voz de amor Yo solo quiero, quiero, yo solo quiero, perder a mi lado para ser feliz Yo solo quiero, quiero, yo solo quiero, quiero, estar a tu lado mi voz de amor Las villas de folclor, Rubí, Jennifer, Marisabel y Serene Siempre con productos útiles, vamos Nelson Pérez Siempre por Juan Cabelita, y esto dice Si no te veo, veo, si no te veo, veo, mi corazón se pone triste por ti Si no te llamo, llamo, si no te llamo, llamo, ya no sé qué hacer, yo ya sé tu amor Si no te veo, veo, si no te veo, veo, mi corazón se pone triste por ti Si no te llamo, llamo, si no te llamo, llamo, ya no sé qué hacer, yo ya sé tu amor Tú solo quiero, quiero, yo solo quiero, quiero verte a mi lado para ser feliz Tú solo quiero, quiero, yo solo quiero, quiero que te de tu lado, mi dulce amor Yo se la quiero, quiero, yo se la quiero, quiero Prende a mi lado para ser feliz Yo se la quiero, quiero, yo se la quiero, quiero Espera que un lado y no sea amor Ingeniera Isabel Arone, nos vamos a España Y en los Estados Unidos Miguel, Lidia, Lidia y John Y todos nuestros compatriotas peruanos Y esto dice Vamos a los juntitos siempre a bailar Este es mi rico, rico wey, la cesta del Moteño y Perú Vamos a los juntitos siempre a gozar Este es mi rico, rico wey, la cesta del Moteño y Perú Vamos a los juntitos siempre a gozar Este es mi rico, rico wey, la cesta del Moteño y Perú Lado en el cuarto y esposa y de Maita Como gozar Carlitos, Orihuela y mi esposa Ay, de lo sano Nos vamos al cariño Escuela de Talento